Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Disco Duro de Roed, esta vez con ejercicios de subprocesos en PSI, que si venís de otro lenguaje es como funciones, básicamente, en PSI, PSI es el programa, ¿vale? El código es como el pseudo lenguaje, lo que se usa, ¿vale? ¿Qué es un subproceso? Como he dicho, si venís de otro lenguaje, si os digo funciones o métodos, os sonará más. Para el que no sepa lo que es, un subproceso es un trozo de código que se usa para llamarlo desde distintas partes del proceso principal. Me explico. Imaginaos, por ejemplo, no sé, calcular el factorial de un número. Imaginaos que tengo que hacerlo cinco veces en el programa, o que tengo que hacerlo un número determinado de veces. Pues el sacar el factorial, pues tiene su algoritmo, pues no sé, que tienes que coger un número, tienes que aceptar, tienes que multiplicar, etc. Bien, pues imaginaos que yo tengo que hacer eso, como he dicho, cinco veces. O sea, tengo que copiar ese mismo código cinco veces. Ahora imaginaos que ese código, pues, por lo que sea, cambia. Tiene que cambiar porque ahora el número este, pues no sé, o hay que hacerlo de otra manera. Entonces tenéis que cambiarlo cinco veces. Vale. Y también, imaginaos que os equivocáis en un sitio nada más, y copiáis y pegáis. Pues claro, ese error está en esas cinco partes. Diréis, bueno, pero es que cinco veces tampoco es tanto. Ya. Pero imaginaos que tenéis que hacerlo en un programa enorme así. No es rentable a fin nada hacerlo. Por eso se hacen los subprocesos. Los subprocesos, funciones o métodos en otros lenguajes, es eso. Simplemente es como un trocito de código que lo que hacemos es llamarlo. En caso de que esté mal, solo hay que modificar uno. En caso de que hay que cambiarlo, solo hay que cambiar uno. Es la mayor ventaja que tiene. Y por supuesto que también podéis hacer como subprocesos pequeños para vosotros que os sirvan. Por ejemplo, mostrar un arreglo o calcular tal, cosas así. Bueno, sin enrollarme más, vamos a empezar con los ejercicios. Que aquí lo tenéis. Vamos a hacer dos, muy sencillitos para empezar. Y este es el primero. Crear un subproceso que escriba en pantalla HolaMundo. Nosotros sabemos que hasta ahora, cuando hacíamos lo de escribir HolaMundo, pues esto es lo que sería en el proceso normal, ¿verdad? HolaMundo y tal. Y ya está. Pues ahora esto lo vamos a como llamar a una parte, ¿no? Es decir, yo voy a tener un subproceso y voy a llamar como para hacer esto, ¿vale? Entonces, subproceso. ¿Cuál es el formato, sintaxis? Eso lo tenéis aquí. En esto aquí tenéis lo del según, mientras tal, al final tenéis subproceso. Aquí lo tenéis. No lo pongo de memoria porque no me lo sé, sinceramente. Para eso están estas cosas. Bien. ¿Variable de retorno? ¿Qué es eso? Como os he dicho en el ejemplo de antes, imaginaos que tenemos que retornar un valor. O sea, retornar un valor. Que tenemos que calcular algo, un factorial. Pues un factorial, un factorial de 5 es 120, ¿no? Pues esa variable de retorno es la que usamos, ¿vale? Para... O sea, es lo que va a devolver. Por ejemplo, si ponemos suma, pues durante el proceso lo que tenga suma a cuando llegue al final es lo que se devuelve. Lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, que se ve mejor. Porque en este caso, como no vamos a devolver nada, porque no devolvemos nada, vamos a escribir solamente, pues no nos hace falta esta variable de retorno. ¿Qué pasa? ¿Hay que poner algo? Se puede quitar. Esto lo quitamos y esto lo quitamos. ¿Vale? Nombre. Bueno, el nombre, pues el nombre de la función. Función, subproceso, como queráis. Os vuelvo a decir. Bueno, esto no... Bueno, en otros ejercicios se lo he dicho. Aquí no. Claro, nada de ver. En... En... Las funciones las podéis llamar como queráis. ¿Vale? En este caso, darle el formato que queráis. Yo lo pongo así un poco como en Java, como se suelen poner las funciones. Con el primera en minúscula y luego el resto de las... Inicio de palabra en mayúsculas. ¿Vale? Como queráis. El nombre puede llamarse como queráis. Le podéis poner hola mundo. Le podéis poner todas en mayúsculas como queráis. Como vosotros entendáis. ¿Vale? Bien. Argumentos. Argumentos, o parámetros también dichos, es lo que se le pasa al programa. Es decir, por ejemplo, en el factorio de un número, pues necesitamos ese número. No lo podemos inventar el número. Bueno. Entonces, lo que es, es lo que se le da desde fuera. Y que lo usa para, pues, el algoritmo que necesito usar. En nuestro caso, no nos hace falta ningún argumento. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a escribir hola mundo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí ponemos lo que decía de escribir hola mundo. Y ya está. Ahora, ya tenemos el subproceso. Pero ahora tenemos que llamarlo de alguna manera. Bien. Entonces, lo que se hace es coger el nombre. Y si os fijáis, también pongo el paréntesis. En este caso, como no hay, repito, como no hay argumentos, pues se deja así. ¿Vale? Cuando hay argumentos, que lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, pues se ponen los valores. ¿Vale? Los valores. Aquí se suelen poner el nombre. ¿Vale? Y es una cosa que ahora en el argumento lo vamos a ver. Entonces, vamos a probar que funcione. Y aquí vemos, pues, hola mundo. Es igual que si hubiera puesto este hola mundo, lo hubiera puesto aquí. Es exactamente lo mismo. Lo que quiero es que veáis como... ¿Cuál es el rollo, no? ¿Cómo funciona? Tienes aquí un subproceso. Y aquí tienes... Y aquí tienes la función o subproceso. Bien. Este es el primer ejercicio. Ahora vamos a crear el segundo. Que es lo que os digo. Que este sí va a tener... Va a tener dos números, porque le estamos pidiendo dos números como parámetro. Y va a tener una variable de retorno. ¿Vale? Entonces... Por cierto, lo de poner antes o después, lo de los subprocesos, da igual que esté aquí, que esté aquí. ¿Vale? O sea, yo los pongo arriba por costumbre, pero vosotros podéis ponerlo donde queráis. Por donde os resulte más cómodo. ¿Vale? Vale, pues... Vamos a poner... Bien. Variable de retorno. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, suma. Ya que es la suma de dos números. ¿Vale? Es una variable suma. Esa variable suma no le hemos dado ningún valor aún. No tiene nada. ¿Vale? O sea, es como que aquí, como que creamos, como si la definiéramos. ¿Vale? Es en plan de... Esta variable la estoy creando y es lo que voy a devolver al final del subproceso. Le vamos a llamar aquí... No sé. Suma números. Por ejemplo. Y argumento es lo que os decía. Pues... Le vamos a poner número uno... Y número dos. Vale. No sé si aquí... En BSI, por ejemplo, como número... No. Como entero. No sé si aquí se puede definir... No. No se puede. Vale. Quería probar a ver si se podía... Eh... Como... Indicar el valor concreto. En plan de... Este número... O sea, este... Esta variable tiene que ser un número entero. No puede ser una cadena, por ejemplo. Pero, bueno. Veo que no. A lo mejor en versiones posteriores lo harán. Pero bueno. Esto es el código también, ¿vale? No es... No es... El lenguaje definitivo, ¿vale? Esto es para aprender, para probar, ¿vale? Bien. Pues lo que os decía. Cuando este subproceso termine... Este subproceso, sí. Lo que va a hacer es devolver esto. Esta suma. Que en este caso, pues no tendrá nada. Pues, nosotros le vamos a dar un valor. Siempre se recomienda, pues que si no se le da un valor... Supongo que por defecto... Eh... Pues será quizá cero... Será... Bueno, supongo que será cero por defecto. Pero siempre viene bien... Eh... Por ejemplo, si vamos a hacer algún... No sé, algún bucle o lo que sea. Por ejemplo, recorrer un array o un arreglo o lo que sea. Pues siempre es bueno ponerle un valor inicial. Pero en nuestro caso, con poner número uno más número dos... Es decir, darle un valor, ¿no? Pues con esto sería suficiente. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando un valor. Y ya cuando termina, que ya es aquí cuando llega... Pues suma tiene ese valor. ¿Vale? Por cierto, también una cosa que os voy a decir... Que eso... Es una cosa que siempre se suele tener duda y... Ya os lo explico. Bien. Ya tenemos el subproceso. Muy sencillito, tal... Pero ahora hay que llamarlo. Tenemos... Es suma números. Bien. Y... Eh... Vale, no subo, perdón. Y aquí... Tenemos que pasar... Eh... Las... Los números. Por ejemplo, pues cinco y dos. ¿Vale? Y... Os he dicho también que esto... Devuelve una expresión. ¿Vale? ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... ¿Cómo lo hacemos? Pues como si fuera una variable. Vamos a poner aquí una variable suma. Que por cierto, no pasa nada. No te tiene que llamar igual. ¿Vale? Aquí le puedo llamar... Eh... Suma... Subproceso, por ejemplo. Para que veáis que puede ser distinto. O sea, no tiene que ser igual. Subproceso... Ahí. Vale. Si acaso no queréis que esto devuelva... Porque eso, el error que estaba saliendo era de eso. En plan de... Pues si devuelve, pues tiene que hacer algo, ¿sabes? Si no... Pues... A ver, no tiene sentido que devuelva. Si no lo vas a usar para nada. Entonces, subproceso... Va a tener eso. Entonces... O también puede ser... También... Que no os lo he dicho. Como devuelve, también podemos hacer esto. Escribir... Y devolverlo directamente. ¿Vale? Ya que esto devuelve algo. O sea, 5 y 2 puedo devolver 7. ¿Vale? Es lo mismo. O sea, es lo mismo que si ahora hago esto... Y que si cojo esto y lo... Y le pongo aquí lo de suma a subproceso. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Como vosotros veáis. Entonces... Voy a poner esto así para que veáis. Y... Lo que os quería decir antes era esto. Número 1... Vamos a ponerle num1 para que veáis que no tienen por qué ser iguales. Num2... Vamos a ponerle 5 y 2. Lo que os quería decir era esto. Que los parámetros no tienen por qué llamarse igual. ¿Vale? Es decir... Este se llama número 1... Y este se llama número 2. Pero no tienen por qué llamarse igual. Aquí se llama número num1 y num2. ¿Qué es lo que hace esto exactamente? Lo que hace es copiar el valor. Es decir... Número 1... Num1 que es 5... Pues... Es igual a num1. ¿Vale? O sea... Esto va a ser 5 y esto va a ser 2. ¿Vale? Es para que no liéis en eso. Que es una cosa que... Al principio cuesta. Es decir... Oye... Es que no pueden ser iguales. No. Pueden ser... No tienen por qué ser iguales. ¿Vale? No os preocupéis. Entonces esto tiene 5. Esto tiene 5. Esto tiene 2. Y cuando haga esto va a salir un 7. Lo vamos a ver. Y aquí lo tenemos. Un 7. Perfecto. ¿No? Pues... Eh... Hasta aquí. Ya tenemos los dos. Eh... Hasta aquí. Los ejercicios de subprocesos en PSI. O en su código. Eh... Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Eh... Suscribiros. Eh... Si tenéis alguna duda. Comentadlo también en un comentario del vídeo. Y si tenéis algún ejercicio que queréis que realicemos. Ya sea de subprocesos, arreglos básicos, más avanzados. O como queráis. Eh... Los queréis compartir. Y lo que lo hagamos aquí. Pues solo tenéis que mandarme el ejercicio a administrador.arroba.discadurarroer.es. Y... Eh... Nosotros lo haremos. Eh... Con calma también, eh. Si... Os lo diremos cuando lo haremos. Y... Y... Por supuesto os diremos vuestro nombre si queréis que os lo diga. Y nada. Esto es todo hasta ahora. Seguiremos haciendo más ejercicios. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!